Se debilita, me parece que no se debilita mucho. Hola amigos, bienvenidos al canal, muchísimas gracias por estar ahí. Esta es la continuación del justo al vídeo anterior, la iglesia. De hecho, este punto de control se llama la iglesia. Y ahora vamos a prepararnos porque esto tiene tela. Ahora, vamos a ver, porque aquí vamos a encontrarnos con una persona que es la que nos va a aumentar los corazones de dragón que está allí. Vamos a ir rompiendo esto. En el momento que empieza aquí el follón, tenemos que aguantar dos minutos todo lo que aquí se va a meter. Y así que vamos a ver, protegiéndola a ella, claro. Vamos a ver. Vale, vamos a ver, vamos a hablar de esto. Pues, alguien más busca el consejo de la raíz. Acércate más, joven. Eres tú. Tú apareciste en la orilla. Nosotros lo vemos todo. Somos la madre raíz. Un recipiente de sabiduría. A través del que nos habla la raíz. ¿Qué es lo que buscas? Bueno, ¿cómo puedo sortear la tormenta y llegar al atolón? Estoy buscando al fundador. Sé que vino a verte. Pues no sé qué coño le voy a decir. La otra vez se le dijo esto. Al final va a ser el mismo. Vamos aquí. El fundador, consumido por el orgullo y la desesperación, ya se ha ido más allá de este mundo. Un heraldo involuntario de... Es posible. Ha llegado la hora. Sí. Ahora está más claro. Pretendes acabar con la raíz. Pero la senda está oculta. Este recipiente conoce el camino que buscas. Ayudarte debemos. Pero no donde los oídos se escuchan. Vendrán a por nosotros cuando rompamos los vínculos. Nos protegerás. Confiarás en nosotros. Te protegeré. Ya. Ya estoy preparado. Ya estoy preparado. Dos minutos. Dos minutos. Dos minutos. Son dos minutos. Dos mierdas de minutos. Por aquí viene el capullo este. Este hay que acabar con él porque si no estamos jodidos. Quita. Quita el capullito. Quita. Quita. ¿Qué es todo lo que sabes hacer? Mira el que tenemos aquí. El desgraciado este capullo. ¿Dónde ha salido este? No, 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 no. Suéltate más. Tengo que curarme si no, no llego. Hemos muerto. No se ha podido hacer. No se ha podido hacer porque he metido la pata. He metido la pata. Así que vamos otra vez. Esto a la primera no puede salir. Eso está claro, ¿no? Vamos para allá otra vez. Vamos a ver cuántas veces consigo hacerme esto. Es que ahí, no sé si son tres mini jefes. Y entonces, pues no sé yo. Si eran tres. Estamos jugando solo. Yo no tengo conocido. Aquí ni más jugadores, no más que yo. Esto es para tener el camino más libre. Por eso lo estoy rompiendo. Este me parece que lo voy a dejar. Y este también. Porque es un obstáculo para que lleguen aquí. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Desgraciado, ¿qué hago? Ya, ya lo sé. Ya, ya. Aquí estoy preparado. Esto tenía que tenerlo yo más. Más subido esto y no lo tengo. Ya tenemos a un jefecillo ahí. ¿Quién es el jefecillo que tenemos aquí? ¿Quién es el jefecillo que tenemos aquí? ¿A qué? ¿Quién es el jefecillo que va a venir por aquí ahora? Aquí está de en medio, capullo. Ese golpe que me ha dado no me hizo gracia. Este golpe que me ha dado no me hizo ninguna gracia. Gracias. Nada, otra vez muerto. Es que son dos mini-boss al mismo tiempo, coño. Venga. A intentarlo otra vez. Son dos minutos que... Que van a costar. Ahora no voy a romper nada aquí. Ahora lo voy a dejar todo aquí. A lo mejor están... Esto es bueno. Ya se prepararán. A ver si tardáis mucho en salir. Mira, un punto de rasgo. Ya tenemos aquí al capullo que va aquí. Ya mismo va a venir ahora el que yo no quiero que venga. Cuidado, ya tenemos aquí. ¡chinese! ¡Chino, te muero! No pinta, no pinta, no pinta. No pinta, no pinta, ¿por qué es que no pinta? Es que no me responde a mí el botoncillo. Cuando me iba a curar, se ha quedado diciendo, ¿esto no pinta? Vamos, droga. Esto no pinta, ¿no? La verdad es que no pinta esto nada. Vamos a volar con ella. ¿Queda algo por aquí? Aquí no queda nada. Ah, sí, aquí queda algo. Más chatarra. Ya llegan. Vale. No. No. Pero yo lo voy a armar y lo voy a armar otra vez al grado no es que me están dando por detrás hijo de puta me va a costar esto un huevo me va a costar esto esto me va a costar esto me va a costar esto me va a costar vale esto no pinta nada bien no pinta nada me cago en tu puta madre cabrona nada no puedo no puedo es que la metralleta no hace daño la metralleta no hace daño joder vamos allá la metralleta no hace daño y entonces ese es el problema vamos a ver vamos a cambiarnos de arma vamos a ponernos esto a ver si con esto puedo hacer más daño no la tengo mejorada como yo quisiera pero bueno pero bueno vamos a intentarlo a lo mejor aquí es más efectiva prepárate prepárate ahí llegan me debilitan por los cojones no 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 me está dando por detrás me está dando por detrás me voy a poder me está dando por detrás me está dando por detrás no sé cómo coño lo tengo muy complicado esto esto está complicadísimo Vamos Aquí hay algo Siguiente ¡Atenso! tengo problemas no no puede ser esto está muy complicado muy 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 coordinamente complicado bueno también estaba complicado morta ja también estaba complicado morta ja a fudirme prepárate ahí llegan a 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 ¡Gracias! Venga, hombre, ya que lo tenía hecho prácticamente Joder, ya que lo tenía prácticamente hecho Me cago en su puta madre, puta negra, puta, puta Ahora lo tenía prácticamente hecho, joder Venga, prepárate Prepárate Ahí llegan ¿Se debilitan? Me parece que no se debilitan mucho Ahí viene el Boring Flown, ¿no? El gordo de la papa Esto sigue, 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 está bien Esto se ha acabado ya Ya se ha hecho, sí, menos mal Ahora si yo el que dice menos mal Pues sí Me ha costado un huevo, pero ahí está todas las veces que he muerto, ¿eh? Que yo no dejo nada, no quito nada, ni nada de nada No lo sé, ahora las contaré, pero he muerto un puñado de veces Vamos a decir, seis o siete Ahí está Para recordatorio, joder, esto ha costado Pero ¿qué es esto? Hay que aguantar dos minutos Tenía suerte Vámonos, vámonos con ella ya Ahora vamos a hablar con ella Te lo agradezco ¿Y ahora qué pasa? He aprendido mucho de la raíz Te ayudaré Lucharemos contra ellos Antes Debo descansar Sí Mira allí Al muro Más allá hay un camino Encuentra el camino Luego búscame entre tú Entre nuestra especie En el lugar que conoces como la base No me perderé Volveremos a vernos Muy bien, de acuerdo De las cenizas Ve a ver a la madre Raíz En la base 13 Esto es lo siguiente Que tenemos que ver Experiencia Más 700 De acuerdo Y aquí me ha dado Bendición de madre Vale Por aquí hay algo que coger Quiero Recordar que aquí hay una zona Que hay que coger algo Pero no me acuerdo Esto vamos a leerlo Uy, cómo me ha costado esto He sudado aquí Y no veo Pero bueno Esto Cuando jugamos cooperativo Y entramos tres Es muy jodido Se puede hacer a lo mejor A la primera Claro que se puede hacer Todo se puede hacer A la primera Pero claro Hay que tener suerte Si no tenemos suerte No podemos Y de verdad que Vamos a romper esto De verdad que Hay que tenerla Hay que tenerla Si no No A ver quién más hay por aquí A ver Un momento Por aquí ya no hay nada más En serio Debería de ver otra cosa ¿No? A ver Aquí, aquí, aquí A ver qué hay aquí Bueno Caja de munición Por uno Y Sangre de esta Para curarnos Para curarnos Vale Y aquí hay un cofre Que tiene Pues tiene Se atarra Se atarra Se atarra Y erro por dos Y erro por dos Nada del otro mundo Aquí no es nada del otro mundo Pero bueno Hay que coger esto ¿No? Esto hay que pillarlo Bien Ahora 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 que ya esto Lo hemos hecho por aquí A ver Ahora ya está Ahora ya A ver Por este lado A ver ¿Qué coño hay aquí? Bueno Esta es la salida De otra forma Esto ha pegado Un reventón Tenemos que continuar Por allí ¿Vale? Y Yo creo Que aquí debe de haber Un punto de control No me voy a encontrar Con otro jefe de golpe ¿No? Menuda putada ¿No? Debe de haber Un punto de control Para irnos a la base 13 Creo Ahora lo vamos a comprobar Esta La madre Es la que nos va a subir Los sextos Porque esto para mí Es como el darsol O los corazones de dragón Llámalo como quieras Nos lo va a ir subiendo Ahora Veremos lo que nos pide Para esa subida No sé si puedo hacer Una subida ahora o no También es cierto Porque para poner Un arma Un arma Maciesa Al máximo Necesitamos Una Una de las cosas Que nos hace falta Para subir El nivel De los corazones De dragón O sea que es conveniente No gastarlos todos Hemos llegado aquí Ve a ver A la madre Allí A donde está la madre Esto es lo que vamos A hacer ahora mismo De aquí nos vamos a Punto de control guardado Porque ya en la iglesia No hacemos nada Viajamos Y nos vamos A la base 13 Me ha costado Me cago en su puñetera madre Que jodidoso Y luego en la parte de aventura Hay unos bots Primero que la zona Hay alguna zona Que te mete en radiación Que yo he entrado Y no tenía nada Para curarme la radiación Y bueno No he podido terminar Esa mazmorra Pero que cada una Tiene El que no A lo mejor Hay alguna mazmorra Que no tenga bots Pero La mayoría lo tienen Y no son un dulce Este juego Está de puñetera madre Es la única El único calificativo Que os puedo decir Es Enganchador total Y es Un darzón Simplemente Un darzón Ni más ni menos Pero pegando tiros Es un darzón En el que hay que pegar tiros Vamos a ver a la madre Que está aquí Saludos joven Aquí está ella Por fin has llegado Me siento mucho más yo misma Y menos a la vez Ya no soy raíz Ya no soy humana Es ayuda a lo que buscas Un camino Debes encontrar Al que llaman fundador Solo él Conoce esa senda Pero Para hallarlo Primero debes abrir El laberinto ¿Qué es el laberinto? Es un cruce Entre muchos lugares El fundador Se adentró en él Y lo percí de vista Yo lo guié Al laberinto Como hago contigo Busca una luz Resplandeciente En el cielo ¿Ya me vas a adiar? Esta osa criatura De la raíz Protege el camino Hacia su fuente Vale Un voz Vale Después Busca la luz Y el guardián Del laberinto Acudirá hasta ti Vale Busca la luz En el cielo Espera Puedo ofrecerte Una bendición más Para luchar Contra aquello Que nos destruirá Posees un fragmento Del corazón Del dragón Puedo mejorarlo Fortalecerlo La raíz No suele compartir Sus poderes Pero con esto Puede que tengas Una oportunidad Bien Grandes fuerzas Se manejan Entre los mundos A ver si puedo Pero no tienen Por qué ser Exclusivas Bueno Vamos a ver Me gustaría Ver lo que puedes Mejorar Tecerte esta bendición Joven Bueno No me falta simulacro Por lo tanto No puedo Ya sabía yo Que me iba a faltar algo El simulacro Se consiguió Más adelante Además Eso es un Saleatorio Eso nunca está En el mismo sitio Bueno De hecho El juego Cambia totalmente Según el nivel Que vamos llevando Sobre todo La parte de aventura Esto Donde yo he encontrado La máscara Esta máscara Que me va bajando Me va recuperando La vida Poco a poco En otro tipo En otro juego A lo mejor Cojo otro Monto una partida nueva Con otro jugador O sea Con otro personaje Y vuelvo a ese sitio Y ya no está allí Ahora aparecerá En otra parte Donde se consigue eso Y como eso Muchas cosas Bueno El simulacro me falta No lo tengo Por lo tanto No puedo mejorarlo ¿Vale? Bueno Pues ya está Amigos Yo voy a seguir Ahora intentar Farmear un poco más Para ir subiendo cosas Yo os comento Como tengo esto La tengo a 5 La matralleta Que ya lo que me pide Es Hierro fundido Aquí conseguí Hierro fundido Y la tengo Esta ya más alta La tengo a más 8 El rifle de caza Que para mí Una de las mejores armas Por la cadencia Y porque tiene un cargador De 10 Esto lo tengo que subir También la espada Pero sigue pidiéndome Hierro fundido Aquí tenemos la máscara Retorcida Más 5 Esta es la que nos va Recuperando la vida Aquí un par de anillos Que me he encontrado El de evasión Y el de fuerza Y esto hay que ir subiéndolo También para ir subiendo El nivel de armadura Que es en definitiva Nuestro nivel Más de 20 No vamos a poder subir aquí El inventario Pues esto es lo que tengo No tengo una del otro mundo Tengo aquí para subir Dos puntos de rasgo Ya veré dónde coño Sub esto Porque la bendición De la madre Lo tengo que mirar De momento Lo que más me Todo esto hay que subirlo Pero de momento Venga la hago ya El conocimiento central Hay que hacerlo ya Y vamos a subir el aguante ¿Vale? Ya está hecho Ya está hecho La corteza Esto es lo que nos da El árbol Que nos encontramos Que en vez de matar El árbol Lo que hacemos Es hablar con él Ya lo he explicado En otro vídeo anterior Lo que hay que hacer Con el árbol Para que nos dé esto El rasgo de corteza ¿Vale? Bien Pues ya está Aquí lo dejo amigos Ha sido un placer Como siempre Espero que el vídeo Os haya gustado Las he pasado Canotas aquí Como veis Ya me diré Cuántas veces he muerto Yo he perdido la cuenta No sé si son siete Seis o siete Me parece que habrán sido Las contaré Las contaré Porque ahora revisaré esto Pues un saludo a todos Muchísimas gracias Y os espero En el siguiente vídeo Esta es una serie Que estoy haciendo En solitario No tiene nada que ver Con los otros vídeos Que estoy haciendo Como cooperativo Con otro Con uno amigo Esto es en solitario Muchas gracias otra vez Y os espero Hasta ahora Hasta ahora Ba 따jido Horro Si Del Muchísimas alles De una